y que la gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy fruqui y el día ahora estamos aquí porque vamos a analizar los datos para el partido que se llevará a cabo el día de mañana que se jugará entre el inter de miami versus el sporting kansas city miren tengo una camisa de gatitos porque ya se acerca navidad así que suscríbete y dale a este vídeo entonces mire comencemos con los datos estos equipos nunca se han enfrentado porque porque uno es de una conferencia y el otro es de una conferencia o sea está la conferencia de este y la conferencia oeste y como saben la mls no hace parón en las fechas fifa y justamente ahorita en este momento están llevando a cabo las eliminatorias de la comebol y las eliminatorias de la eurocopa así de que vamos a ver quiénes faltan en el inter de miami y quiénes faltan en el sporting kansas city pero miren en los últimos tres partidos el inter de miami ha ganado dos veces y ha empatado una y el sporting ha ganado dos veces y ha empatado una el problema es que en el partido que acaba de jugar que jugó el día sábado le ganó al primer lugar de su conferencia entonces el sporting viene con todo con ganas de ganar porque tampoco está en puestos de octavos o sea que tiene que ganar sí o sí los tres puntos para poder clasificar hablando del es por decir igual el inter de miami tiene que ganar sí o sí para poder clasificar a la siguiente ronda entonces vamos a ver quiénes van a faltar aquí en el de miami obviamente no va a estar león el andrés messi porque está jugando en argentina así de que vamos a ver cómo el equipo puede desenvolverse y vamos a ver si van por el triunfo tampoco va a estar una falta que va a ser muy muy sensible va a ser el arquero rey calendar no estará presentando en el partido ya que estará jugando en eeuu igual que más y que más y tampoco estará porque está en la convocación de los eeuu tampoco estará david ruiz el hondureño también anda jugando en la selección de honduras christoph tampoco estará porque christoph anda en la selección de ucrania en este momento tampoco estará diego gómez porque anda en paraguay ya van cinco personas que no estarán presentes tampoco estará taylor porque está llorando en finlandia jugando y tampoco estará joseph martínez porque anda en venezuela ya serían todas las bajas y el problema es que en el sporting city solamente falta uno que se llama guinda que más buena la selección de israel en este momento así que prácticamente el sport en casa city tendrá su equipo completo y el tata martino tendrá que hacer una formación para poder hacerle cara a ese partido y poder ganarlo porque tienen que sumar los tres puntos ahorita les voy a explicar cómo están las posiciones ok entonces por acá tenemos las estadísticas según las estadísticas el inter de miami tiene un 45 por ciento de posibilidad de ganar hay un 25 por ciento de posibilidades de empate y tiene un 30 por ciento del sporting cansa city de ganar tengamos en cuenta también de clientes de miami pues contará con la presencia de busquets contará con alba contará con leo campana contará con yelling y pues vamos a ver si el índice de miami mañana puede dar batalla y ganar estos tres puntos que tienen que ser tres puntos seguros para que clientes de miami vaya sumando y vaya sumando aquí están los últimos partidos podemos ver que gana 2 y empató 1 igual el sporting aquí es jugó contra el san luis y ganó 2 a 1 y san luis es el primer lugar de la conferencia donde él está aquí podemos ver que el inter de miami actualmente se encuentra en el punto en el puesto número 14 con 25 puntos pero con dos partidos menos y si gana mañana llegaría a 28 puntos y el united que es el que está en el puesto de playoff tiene 33 puntos así de que si mañana suma y pierde o sea se tienen que dar unos ciertos resultados para poder este ir avanzando poco a poco todavía faltan nueve partidos así de que creo que el inter de miami todavía se puede dar el lujo de perder unos dos partidos o empatar dos y aún así le alcanzaría porque todavía le falta jugar con charlos dos partidos le falta jugar un partido con ayunar y le falta jugar un partido con el chicago fire así de que poco a poco puede ir entrando a los puestos de playoff y pelear a por ese título de la mls así de que este partido se llevará a cabo el día de mañana esperemos que el resultado se le dé y pues gracias por ver este vídeo